Son jóvenes, son universitarios y tienen una idea de negocio de base tecnológica. Jaime, ¿cuántos usuarios hemos subido esta semana? La semana 800. Ya somos más de 2.300 usuarios. Acaban de fundar eso que llaman una startup. UOLA está pensado para revolucionar el mundo de los apuntes universitarios. Cualquier alumno puede descargarse gratis de la plataforma los apuntes de una asignatura de su grado. Y el estudiante que los sube puede ganar dinero. ¿De qué forma? A través de la publicidad. Aparecen anuncios en los apuntes que se descargan. A mayor número de descargas, mayores ingresos para el autor. Un usuario que tenga buenos apuntes puede llegar a ser unos 400 o 500 euros mensuales. Los usuarios votan sobre la calidad de las notas. Son buenos, son malos y así entran en un ranking y el mejor apunte va a ser siempre el que se descargue. Se han subido ya más de 8.000 archivos y se han producido más de 13.000 descargas. La publicidad es por tanto la fuente de ingresos para los autores de apuntes y para esta empresa de jóvenes cuyo fundador, estudiante de ingeniería industrial, ideó esta línea de negocio a partir de una situación muy personal. O no atendía o simplemente no iba a clase. ¿Cómo puede ser que la persona que deja los apuntes, que tiene buenos apuntes, gane algo dejando sus apuntes a los demás compañeros? Y así surgió WOLA, un proyecto de jóvenes andaluces con una idea original y con ganas de trabajar.